Hemos podido visitar el nuevo centro de atención temprana que trabaja, como bien saben, con niños de 0 a 6 años y que, gracias a sus excelentes profesionales, reciben tratamientos de psicología, logopedia, fisioterapia o psicomotricidad, entre otros. Este centro se va a atender a personas de 0 a 6 años, que son los que tienen cabida en un centro de atención temprana, a niños y niñas, tanto por la mañana como por la tarde. Y luego tenemos también, eso ya lo llevamos hace un tiempo con la colaboración del municipio, del ayuntamiento, los tratamientos, como muy bien decíamos, y por no ser reiterativo, de fisioterapia, psicomotricidad, psicología y logopedia. Que ahí tengan en cuenta que desde que se termina la atención temprana hasta que la persona accede a otros posibles recursos, ya sean centros ocupacionales, centros de día, pues hay un periodo de tiempo que están en colegios pero que no tienen esas actividades. Y por eso nosotros implantamos, insisto, hace tiempo los otros tratamientos. Eso lo llevamos hace años. Hoy lo que abrimos es el centro de atención temprana. Hemos cumplido un objetivo que veníamos trabajando desde hace muchos años, como bien ha dicho el presidente, de tener este centro de atención temprana y de tratamientos. Poder atender a los niños desde que nacen, si tienen algún tipo de deficiencia, algún tipo de problemas, poder tener esa atención, ese cuidado, ese tratamiento, para que conseguir el objetivo que tenemos en tres cantos, plena inclusión. Que todo el mundo, independientemente de nuestras capacidades, podamos realizar una vida con total normalidad, de estudio, de deporte, de ocio, de vida independiente, de conseguir un puesto de trabajo. Y este es un objetivo muy importante, detectar cualquier tipo de problema nada más nacer. Y hemos podido conocer tanto a profesionales que se dedican también a intervenir en el contexto, en el entorno natural de los niños y de sus familias, como también a las propias familias. Hemos estado también con las familias de algún adolescente y algún niño que han intervenido y que han trabajado en este centro durante temporadas y que han conseguido muy buenos resultados. Y están muy satisfechas las familias con el servicio que aquí se presta, como no podía ser de otra manera, con casi una familia ya de profesionales que trabajan por y para las personas con discapacidad, como es Antres. Cuando el destino me puso en tres cantos, me enteré que existía esta asociación, que llevaba años ya, antes de que nosotros llegáramos, y estaba ubicada en otro local, y entonces evidentemente nos apuntamos a la asociación. Cuando la vida te da que tienes un hijo con discapacidad o una hija, tienes dos opciones, pues esconder la cabeza debajo del ala o luchar, luchar. Y tanto mi mujer como yo decidimos luchar desde el primer momento. Y eso hemos hecho toda la vida y eso seguiremos haciendo. Yo soy madre de un chico con discapacidad, Javier, que ahora mismo ya tiene 21 años. Empezamos, llevamos en Amietelesco desde hace ya más de 14 años, y cuando nació él, por su discapacidad, el síndrome de Down, tuvimos que buscar un centro, que nosotros somos de aquí de Tres Cantos, pero no había aquí en Tres Cantos Atención Temprana, con lo cual nos teníamos que desplazar todos los días prácticamente al centro más cercano, que era en Alcobendas, y con lo que lleva la familia, el poderlo trabajar desde el primer momento y el tenerlos que desplazar. Y ahora con el centro de atención temprana que ofrece Amietres, pues la verdad que es una ventaja para todas las familias que puedan tenerlo tan cercano y gracias a estos centros que se pueda trabajar la integración, la inclusión, el favorecer, el que los chicos puedan tener una vida lo más normalizada posible y que puedan tener unos servicios, unos apoyos que ellos necesitan realmente. Amietres es una asociación, como bien decía doña Ana Ávila, la consejera, lleva 32 años. Hemos pensado siempre en la inclusión, en la integración de las personas con discapacidad, que no es lo mismo. Una cosa es incluir, otra cosa es primero integrar y luego incluirla. Y creemos en la vida independiente, creemos que con apoyos, cualquier persona con más o menos necesidades de apoyo tiene capacidades para poder vivir y vivir sus capacidades. Tenemos proyectos, programas, el COFOI, lo que en un momento se llamaba centro ocupacional, y se llama COFOI, centro de orientación y fomento para el empleo, una vivienda tutelada, programas de ocio. Hemos sido pioneros en la Comunidad de Madrid, evidentemente, no puedo olvidarme, somos miembros de Plena Inclusión Madrid, es fundamental, es la federación de las comunidades asociaciones y hoy hemos tenido la suerte de poder inaugurar este recente de atención temprana y tratamientos, después de un par de años de lucha para poder conseguirlo. Nos hacen trámites burocráticos, trámites administrativos, adaptación de los locales del centro, pero nunca nos rendimos. Y yo ya tengo en la cabeza cosas para más tarde, para más adelante. ¿Qué se va a hacer en este centro concreto, fundamentalmente a partir de...